La sociedad europea de la Alta Edad Media se caracterizaba por un florecimiento de la cultura y del espíritu cristiano que se impone por encima de fronteras políticas logrando una unidad espiritual y artística sin precedentes. En este ámbito surge el románico como el primer estilo internacional de la cultura occidental europea. En Asturias las muestras del arte románico que se han conservado demuestran el influjo de esa corriente europea. Los signos de resurgimiento comunes a todo el occidente cristiano ya son apreciados por los hombres de la época. Este es el caso del monje cluniaciense Raúl Bluga. Como se aproximara el tercer año después del año 1000 se vio en casi toda la tierra pero sobre todo en Italia y en la Galia la renovación de las basílicas de las iglesias aunque la mayor parte no tuvieran ninguna necesidad porque estaban muy bien construidas. Un deseo de emulación llevó a cada comunidad cristiana a tener la suya más suntuosa que la de los otros. Era como si el mundo se hubiera sacudido y despojándose de su vetusté se hubiera revestido por todas partes de un albo manto de iglesias. A la creación y difusión de este estilo artístico contribuyeron poderosamente las órdenes religiosas, en especial los benedictinos y la organización de peregrinaciones a distintos lugares emblemáticos de la cristiandad. En España el estilo románico penetra desde el siglo XI a través de la vía de comunicación más importante de la Edad Media, el Camino de Santiago. Los peregrinos que acudían a la tumba del apóstol aportaron un nuevo modo de entender y hacer arte que se conjugó con las tradiciones locales y contribuyó a formar un arte románico español de características singulares. A pesar de la precocidad de la que este estilo hace gala en nuestro país, una serie de factores concurren para que en Asturias no se manifieste plenamente hasta la segunda mitad del siglo XII, aunque existan algunos templos anteriores como San Pedro de Teberga. El avance de la reconquista hasta el Duero hizo por entonces de la meseta el nuevo centro político de la monarquía. A la muerte de Alfonso III en el año 910, la corte se traslada a León. Este hecho asociado a las abruptas características del territorio Astur hacen que Asturias pase a desempeñar un papel secundario en la vida política en una España que miraba hacia el sur. Todo ello provoca un paso atrás en el arte que había alcanzado en la época de los monarcas asturianos, con el prerrománico elevados niveles técnicos y estilísticos. Dos hechos eran fundamentales para que bien entrado el siglo XII vuelva a resurgir en Asturias la expresión artística. En primer lugar, la visita realizada por Alfonso VI en 1075 para adorar las reliquias santas de San Salvador de Oviedo. Y en segundo lugar, y en fechas más tardías, la importancia que adquirió la ruta marítima como vía alternativa de peregrinación. El románico asturiano tiene características peculiares. Las obras son de proporciones reducidas y con una perfecta integración con el paisaje en que se emplazan. La zona central es donde se ubican mayor cantidad de edificios y quizás sean los de más calidad en el ámbito artístico de Asturias. Su situación está relacionada con los ramales asturianos del Camino de Santiago y con la proximidad de grandes monasterios y villas importantes. Las obras conservadas son producto de varios talleres itinerantes en los que impera el anonimato de maestros y colaboradores quienes viajaban desde Europa con sus conocimientos constructivos como bagaje. Una vez llegados al lugar de destino y a cambio de su trabajo, eran mantenidos por el señor o por los monjes. Solo se tiene noticia del maestro de fábrica de Santa María de Valdediós o Alterio, que dejó su nombre inscrito en una portada del templo, pero carecemos de datos sobre su origen y personalidad. A partir del año 1100 aparecen ejemplos ligados a las corrientes internacionales, en especial por las órdenes monásticas que elegían los parajes asturianos muy apropiados por sus condiciones geográficas para instalarse en ellos. Y se retorna finalmente a los esquemas primitivos, en los que se acusa una clara regresión de medios y técnicas al tiempo que se introduce algún elemento goticista, perviviendo estos años hasta el siglo XIV, fecha en la que el gótico ya ha llegado a su madurez. Los ejemplos que han llegado hasta nuestros días son exclusivamente religiosos. Se trata de iglesias fundadas y dotadas por la nobleza de la región, por los reyes o por las órdenes religiosas que sucesivamente se fueron asentando en Asturias. De la arquitectura civil, de las casas o de los palacios, nada ha quedado que atestigüe la forma de vida de nuestros antepasados. En un ámbito eminentemente rural, la iglesia se convierte en una construcción fundamental para las comunidades que encuentran en este edificio un lugar de comunicación tanto con Dios como con sus vecinos. La sociedad campesina asturiana demostró un deseo permanente de embellecer sus templos que no parece corresponderse con la actitud hacia sus propias viviendas. Las iglesias eran los emblemas de cada pueblo y sus habitantes rivalizaban con los de otros lugares en poseer la más bella, la de construcción más airosa, la mejor casa de Dios. El anónimo constructor de la obra concibe el edificio como una visión de la perfección y su ligazón a Dios. Se trata de proyectar la casa de Dios en la tierra y al mismo tiempo reflejar el orden universal. Para ello ha escogido las formas geométricas más perfectas, el rectángulo y el círculo, pero no de una manera discrecional, sino que todos sus elementos han de estar sometidos a un orden, medida y composición y con el mismo cuidado con el que Dios creó el universo. Las pequeñas iglesias románicas asturianas presentan en su mayoría una planta sencilla de una sola nave que se identifica con el cuerpo de la iglesia, con una capilla de disposición semicircular en la que se localiza el altar, es la cabecera o ábside, santuario de Dios y el espacio más importante para el culto cristiano. Es por ello que se marca el paso de la nave al ábside con un arco de triunfo que suele contener elementos decorativos que formulan un programa de imágenes variado. Los templos tienen una disposición ritual de acuerdo con los puntos cardinales, con la cabecera hacia el este, hacia Jerusalén y los santos lugares, iluminada por el sol de Levante. Así dice San Agustín. Cuando estemos de pies para orar, nos volveremos hacia el oriente, que es de donde sale el sol. Piedra y madera, materiales que proporcionan la región en abundancia, son los más empleados. Piedras irregulares forman gruesos muros de caliza, arenisca o pizarra, según las zonas, destinándose los sillares bien labrados a las esquinas, portadas, ventanas y otros elementos principales de la edificación, como la cabecera. Los ejemplos construidos íntegramente con sillares son escasos, mereciendo especial significación Santa María de Val de Dios y San Pedro de Arrojo. Destacan, por su aspecto exterior, las iglesias de Occidente, en las que la utilización de la pizarra cortada en láminas de escaso grosor, proporcionaba a las construcciones un peculiar aspecto por la disposición de los materiales y su colorido. La cubrición del edificio es a dos aguas al exterior, con tejas curvas o pizarrosas según las zonas, mientras que en el interior es de armadura de madera vista cubriéndose el ábside con bóveda. Los muros son lisos y solamente se ven interrumpidos por las pequeñas ventanas denominadas saeteras. La escasa luz que penetra en el edificio sobrecoge al fiel y permite su acercamiento a lo espiritual. La luz es el elemento que, junto a las armoniosas proporciones, conforman el carácter místico en estas construcciones. El elemento más destacado del exterior de las iglesias románicas asturianas lo constituyen las portadas, en las que se concentra la mayor parte de la decoración del edificio. Su número oscila entre una y tres. Cuando la entrada al templo es única suele emplazarse en el lienzo occidental. Casi todas ellas están rematadas por un arco de medio punto. Suponen la materialización del tránsito del exterior al espacio sagrado y tienen un significado místico al identificarse Cristo con la puerta. Yo soy la puerta por donde entran mis ovejas. En las portadas del templo se recoge un importante muestrario decorativo que oscila entre los repertorios rígidamente geométricos, como las rosetas de cuatro pétalos, las flores y tallos inscritos en círculos, o el zigzag, hasta las representaciones de figuras humanas o animales. Son frecuentes las imágenes del mundo animal autóctono, como el jabalí, el oso o diversas aves, y de seres inventados, fantásticos o mágicos. Estos animales fabulosos suponen alusiones no del todo claras desde nuestra mentalidad actual a los vicios y al demonio. Son imágenes intimidatorias para un pueblo carente de instrucción, en las que se muestran de forma expresiva, los aspectos oscuros del pecado y de la muerte, siempre tan próxima para el hombre del medievo. La escultura románica tiene siempre un carácter didáctico y aleccionador para el fiel, además del simplemente decorativo. Son escenas del nuevo y antiguo testamento, vidas de santos, representaciones de los pecados y la muerte, pero también toma escenas de la vida cotidiana y formas del mundo fantástico. En los motivos decorativos de las portadas, aparecen dos elementos que certifican el contacto del arte románico asturiano con otros modos artísticos foráneos. Así, las cabezas rostradas o de picos, frecuentes en no pocos ejemplos de la región, son de origen anglo-normando y se supone que llegaron a Asturias por vía marítima, localizándose sobre todo en la zona costera de Villaviciosa, desde donde penetran a través de los valles hacia el interior. Se trata de cabezas de pájaros o monstruos con largos picos, que en las artes vikingas contienen una clara alusión demoníaca, y sin embargo en las portadas asturianas parecen desempeñar exclusivamente una función ornamental. Otro elemento que atestigua las influencias de otras regiones en el arte asturiano son los modillones de lóbulos. Aunque la presencia de los lóbulos en Asturias se deba a la influencia de la portada del obispo de la Catedral de Zamora, el origen de este motivo es oriental y llega a España con los musulmanes que dejan buenas muestras del mismo en el arte califal cordonés. Una variante de los lóbulos zamoranos la ofrecen los arcos polilobulados presentes en las iglesias de Aramil y de Ujo, así como en la portada septentrional de San Miguel de Bárcena. La decoración de los edificios asturianos no es muy profusa ni en escultura ni en pintura. La escultura se localiza en las portadas, ventanas, canecillos y capiteles de las columnas. En los capiteles los temas son muy variados, abundan los inspirados en el Antiguo Testamento, como el sacrificio de Isaac o el pecado original, el Agnus Dei y el León. O los del Nuevo Testamento, como la presentación en el Templo. También aparecen vidas de santos, como la lapidación de San Esteban, escenas de caza, ecuestres o jugularescas. Grifos, sirenas, centauros, aves, reptiles, flora y formas geométricas completan el repertorio. Otro aspecto destacable del románico asturiano son las pocas muestras que nos han llegado de la imaginería. Se trata de piezas de madera policromada realizadas generalmente con una torpeza que hoy nos resulta encantadora. Son representaciones un tanto ingenuas, con clara desproporción en las diversas partes del cuerpo, destacando la cabeza y sobre todo los ojos. Predomina la representación de Cristo crucificado, normalmente de cuatro clavos, y las imágenes de la Virgen y el Niño. También se representan santos, aunque de una manera más tosca. Uno de los ejemplos más importantes de imaginería lo constituye el Cristo muerto de Obona. La pintura románica, que en todos los casos acompañaría los edificios, ha desaparecido casi por completo, quedando solamente ejemplos muy tardíos. La obra escultórica más importante se halla en la Cámara Santa de Oviedo, reformada en el siglo XII. A sus pies tiene un calvario del que sólo han quedado los rostros de Jesús, San Juan y la Virgen María, siendo del todo probable que el resto estuviera pintado sobre el muro. Este caso no es el único, ya que existe un ejemplo muy similar en la capilla del rey Casto, en la misma catedral de Oviedo. En las paredes laterales de la capilla, seis columnas adosadas al muro, representan en sus fustes a los doce apóstoles agrupados en parejas y mostrando las características que les son propias. Así, Santiago aparece como un peregrino con la concha y descalzo, San Pedro con las llaves de la iglesia, San Pablo Calvo y, en otros casos, con el nombre inscrito. Los capiteles y cimacios tienen decoración vegetal y figurativa, alternando escenas sagradas y profanas. Por su carácter elegante, constituye un claro adelanto de lo que será gótico en Asturias. Determinar los orígenes del románico asturiano no resulta una tarea sencilla, dada la imposibilidad de establecer una continuidad entre los últimos ejemplos prerrománicos y los primeros del nuevo estilo, al desaparecer importantes eslabones de los siglos X y XI, como la primitiva catedral de León y el templo monástico de San Juan y San Pelayo, en la misma ciudad. Se sabe, a pesar de la pérdida de los primeros ejemplos románicos, que la iniciativa arquitectónica fue especialmente intensa en las comarcas occidentales de la región, sobre todo en fundaciones monásticas de carácter familiar, con fuerte influencia del prerrománico, como San Juan Bautista de Corias, monasterio fundado por el conde Piniolus Xemeni y su esposa en el año 1044, y el de San Salvador de Cornellana, fundado por la Infanta Cristina en 1024. Revisando los mejores ejemplos del románico asturiano a través del tiempo, nos acercamos al primer edificio románico en la región que ha pervivido hasta nuestros días, San Pedro de Teberga. Nació como templo monástico para una pequeña comunidad benedictina entre los años 1069 y 1076. Poco tiempo después se convertiría, según documentos del siglo XII, en colegiata dependiente del cabildo catedralicio obetense. La organización de la planta basilical de tres naves con porche a los pies y tribuna alta, así como el abovedamiento total de los espacios y el verticalismo marcado por las proporciones angostas de las naves, evocan el recuerdo prerrománico de San Salvador de Valderiós y de San Salvador de Priesca. Pero el léxico románico se deja sentir ya en el cambio de aparejo de sillería, en el nuevo concepto lumínico del espacio interno en el que impera la penumbra en la formulación de las portadas y en la decoración, sobre todo, en los canecillos exteriores, que representan ejemplares de la fauna local y cabezas de monjes, quizás de los primeros habitantes del monasterio. La iglesia sufrió diversas reformas y ampliaciones, como la de su cabecera y la erección de la torre y campanario levantado en tiempos del abad Pedro Felipe, Analso de Miranda y Ponce de León, que ocupó la sede tebergana desde 1690 hasta 1720. Tras esta primera muestra del nuevo estilo, se pierden los pasos evolutivos del románico en Asturias hasta bien entrado el siglo XII, en obras dependientes aún del recuerdo prerrománico por las vías diferenciadas de las de Teberga, San Salvador de Fuentes, San Julián de Viñón y San Andrés de Valdebárzana. Los tres templos representan unas características comunes, la estructura cuadrada de la capilla, la arquería ciega, que recorre sus muros en el interior, y los capiteles vegetales, que se deben a distinta mano que los restantes de estos edificios. Muy sencillas y de gran austeridad, presentan unas portadas que responden ya al gusto románico. Sin embargo, San Andrés de Valdebárzana tiene una riqueza ornamental que no aparece en los otros dos ejemplos. Se levanta la iglesia de San Andrés de Valdebárzana al lado del río que le da su nombre. Fue consagrada, según reza la lápida fundacional empotrada en el muro meridional del templo, el primer domingo de agosto del año 1189, por el obispo Rodrigo. En sus portadas y canecillos se desarrolla todo un mundo decorativo, un hombre que mantiene entre sus manos el libro de la sabiduría o la representación de Adán y Eva en el paraíso. En el resto, representaciones de leones, restos de un caballero y su caballo, una pareja de músicos que tocan sus raviles y dos figuras femeninas que danzan al son de su música. En las postrimerías del siglo XII se generaliza en todas las comarcas una intensa actividad constructiva promovida por las órdenes monásticas, especialmente la benedictina, que difunden en Asturias el románico culto y favorecida por el tránsito de peregrinos a Santiago. Las novedades más notorias de las obras de plenitud se encuentran en el trazado semicircular de las capillas y en el triunfo definitivo del relieve monumental, integrado fundamentalmente en portadas, ventanas, cornisas y arcos de triunfo. La iglesia de San Esteban de Aramil, o de los caballeros, como era conocida antiguamente, es uno de los más completos conjuntos de temas simbólicos y mágicos de la provincia. Se edificó a finales del siglo XII, con el nombre de San Esteban de los caballeros, la encontramos citada ya en el siglo XIII, en el libro Becerro, del monasterio de Val de Dios, a cuyo primer abad, don Munio, parece que le fue donada por don Álvar Díaz y su esposa en el año de 1202. En la portada medidional encontramos la combinación de dos temas decorativos de origen contrapuesto. De una parte, los modillones de lóbulos, también conocidos como rollos zamoranos, y por otra, las cabezas rostradas o de pico. En los canecillos del ábside, se encierra todo un mundo de simbología mágica en esta pequeña y armónica iglesia. En sus 24 canecillos, se suceden escenas diversas como la del hombre, que muestra abierto el libro de la sabiduría, al que siguen un músico y una danzarina, la representación de un hombre y una mujer, que simbolizan la lujuria, y un monje leyendo. El conjunto se completa con dos serpientes entrelazadas y mordiendo una manzana, y un hombre llevando sobre sus espaldas un tonel de vino. Cercana a la ciudad de Oviedo, y dominando el valle del Nalón, se levanta la iglesia de San Juan de Priorio. La única referencia documental que tenemos, es un intercambio entre el monasterio de San Vicente de Oviedo, y el obispo don Fernando, en el año 1312. Del mismo parece desprenderse, que tanto esta iglesia, como la de Caces, pertenecían al monasterio de San Vicente. Enos, don Nemen Rodríguez Abad, sobredicho con otorgamiento, e con sentimiento del prior, e del convento ya dicho, se yendo en nuestro monasterio, por tablata unida, así, como ye de costumbre, damos a vos, obispo ya dicho, a vuestros subcesores, e con cambio, e permutazón de las cosas sobredichas, las nuestras iglesias, e celleros de santiajes de priorio, e de santianes de caces. Su planta ha sido deformada por la inclusión de un crucero y un pórtico en este siglo. Originariamente, constaba de una sola nave rematada en ábside semicircular. La iglesia de San Juan de Priorio es importantísima desde el punto de vista decorativo, al ser la única iglesia de las asturianas que presenta un tímpano decorado sobre la puerta principal, así como por el rico simbolismo de la decoración. La portada está formada por cuatro arcos decrecientes, sostenidos por ocho columnas, dos de ellas decoradas con figuras humanas, entre las que se distingue un peregrino vestido con largas ropas y capa, y que porta la imprescindible vieira. El tímpano se apoya en las columnas mediante dos figuras que los sostienen sobre sus espaldas, y que no son otra cosa que la representación en piedra de las hazañas de Hércules. El episodio se refiere al momento en el que Hércules reta a Atlante para ver cuál de ellos es capaz de sostener el cielo. En el interior del tímpano se representa a Cristo Pantocrator como señor y dueño del universo. Ví un trono colocado en medio del cielo, y sobre el trono uno sentado. El rostro del sentado era severo e impasible. Los ojos, muy abiertos, lanzaban rayos sobre una humanidad cuya vida terrenal ya había concluido. El cabello y la barba caían majestuosos sobre el rostro y el pecho, como las aguas de un río. Allí se apoyaba la mano izquierda, que sostenía un libro sellado, mientras que la derecha se elevaba en ademán, no sé si de bendición o de amenaza. En torno al trono, y por encima, vi cuatro animales terribles. En los modillones del ábside aparecen diversas figuras que parecen encerrar un significado claramente iniciático y mágico, como la serpiente, auténtica protagonista de la decoración de San Juan de Priorio. En la Edad Media, la serpiente era símbolo demoníaco, en las escenas del pecado original y de la lujuria, en las del infierno. Pero también del conocimiento de lo oculto cuando, como en este caso, aparece aislada. Su presencia siempre indica la existencia de un secreto que ella custodia. En uno de estos modillones se nos muestran cuatro círculos entrelazados que en realidad son otras tantas serpientes que se muerden la cola, simbolizando el antiquísimo mito del rebrote o del eterno retorno. Simultáneamente, a la última parte de la fase clásica, surge la barroca en el primer tercio del siglo XIII. En ella, a las estructuras características de los modelos anteriores, se suma una ornamentación más rica y compleja, apareciendo nuevos temas de carácter profano, como los caballerescos de caza y juglarescos. Se integran en esta fase San Juan de Amandi y San Pedro de Villanueva. La iglesia de San Juan de Amandi es uno de los ejemplos mejores y más importantes del románico asturiano. Su existencia está documentada en un escrito del año 1201 que la relaciona con Santa María de Valdediós y Santa María de Villaviciosa. La planta consta de una sola nave rectangular que comunica con el ábside semicircular a través de un tramo recto. Pero lo realmente sobresaliente de esta iglesia es la decoración interna del ábside. Este se articula con una arquería ciega de dos pisos cuyos capiteles nos ofrecen una amplia variedad de escenas narrativas, religiosas, profanas y vegetales. San Pedro de Villanueva, en Cangas de Onís, ejemplifica la riqueza y complejidad estructural de un gran monasterio benedictino. Las crónicas asturianas remontan sus orígenes al reinado de Alfonso I en el siglo VIII. Existe una leyenda popular que atribuye su fundación al propio monarca. Estuvo regida por monjes benedictinos hasta el siglo XIX y en esta larga historia sufrió diversas vicisitudes. En 1052 parece que pertenecía a San Millán y en el siglo XIV, según consta en el libro Becerro, era beneficio de la catedral de Oviedo. El repertorio ornamental del templo es de los más ricos del románico asturiano. La decoración es fruto del trabajo de varios talleres. Los capiteles del Arco del Triunfo son los más toscos de talla y reúnen repertorios religiosos o simbólicos. Los del claustro, mucho más esquemáticos, reproducen únicamente motivos vegetales y los capiteles de la portada representan una factura cuidada y de gran delicadeza al tiempo que ofrecen una temática evolucionada de tipo profano relacionada con el amor cortés. El amor cortés medieval, puesto de moda en tierras provenzales por los antiguos trovadores, tiene en San Pedro de Villanueva su más perfecta traducción a la piedra en tierras asturianas. Un caballero montado en un corcel y portando un azor en la mano, besa a una dama vestida con ricos ropajes en ademán de despedida. Aparece también un castillo con dos torres ante el cual se besan apasionadamente otra dama y un caballero. En la otra cara del capitel, el caballero, cubierto de cota de mallas y con la celada del casco bajada, pelea con un oso. Evolucionando en el tiempo y cercanos al siglo XIII, se asientan en Asturias los monjes blancos, para quienes la región ofrece unas condiciones geográficas y demográficas adecuadas a las exigencias impuestas por la reforma de San Bernardo para la fundación de nuevos monasterios. Según el capítulo general del Cister, en 1134, estos debían emplazarse en lugares apartados no frecuentados por los hombres. La introducción del Cister en Asturias coincide con el reinado de Fernando II en la segunda mitad del siglo XII. Los templos responden a los afanes de sobriedad y pureza arquitectónicas dictadas por San Bernardo. Presentan cierta complejidad y monumentalidad que los individualiza dentro del conjunto románico con tres naves, tres ápsides escalonados y pilares cruciformes en diferentes versiones. Su principal novedad es el empleo de bóvedas de crucería para cerrar estructuras murales completamente románicas. El rigor ornamental excluye los repertorios historiados y limita al máximo el marco arquitectónico destinado a acoger los elementos geométricos y vegetales, destacando las bolas y hojas esquemáticas. De origen y carácter aún oscuro por la falta de documentación, el templo monástico de San Antolín de Vendón cuenta con un emplazamiento idóneo para el establecimiento de los monjes blancos. Su estructura y ornamentación responden a los postulados cistercienses. Cuenta la leyenda que relata la fundación de este monasterio que un conde llamado Muñazán llegó hasta aquel lugar persiguiendo a un jabalí. El animal desapareció entre la maleza y en el mismo instante brotó una luz misteriosa que fue interpretada por el conde como un milagro y un indudable mandato para la fundación allí de un monasterio. Ante la iglesia de San Antolín poco importa la leyenda sino la figura de un cazador que descubre el lugar santo en el que habría de quedarse para siempre comenzando una vida nueva. El artista nos ha dejado una serie de pistas que aluden directamente a la leyenda fundacional del Cenobio. Se trata de varios ejemplares de cazadores unos acompañados de perros otros tocando cuernos de caza y otros alanceando al jabalí. A lo largo de los siglos XIII y XIV el renacimiento de la vida urbana potenciada por privilegios y fueros concedidos por los monarcas a diversas villas asturianas unido a una recuperación económica notable y al establecimiento de la orden franciscana favorece la construcción de nuevos templos urbanos más abiertos que los rurales a soluciones novedosas de carácter gótico aunque perviviendo la tradición románica en sus estructuras. Al lado de estos arcaísmos se aplican como en los ejemplos cistercienses bóvedas de ojiva sencilla aparecen algunos vanos de tracería incipiente y los rosetones adquieren gran desarrollo. Las portadas tienen un tamaño y abocinamiento que no tenían son apuntadas y existe una falta de correspondencia de arquivoltas y apeos. Se produce una continuidad ornamental en la zona de los capiteles que dan paso a un friso corrido. La villa de Maliayo la actual villa viciosa fue creada por otorgamiento de una carta puebla del rey Alfonso X en octubre del año 1270. En ella se lee Fagan ahí villa y todos los que allí poblaren que tengan allí las mayores casas pobladas y que encierren allí su pan y su vino. El templo de Santa María de la Oliva fechable a fines del siglo XIII pertenece al estilo protogótico. Se realizó una reconstrucción posterior del templo en tiempos de los reyes católicos. Lo más interesante del templo son sus dos portadas. En la pequeña del lado sur se entremezclan escenas de caza con animales fantásticos de índole mágica. En uno de los capiteles aparece un basilisco devorando unos frutos. Este ser fantástico rey de los animales venenosos por su origen en un huevo puesto por un gallo y empollado por un sapo es una de las más terribles representaciones demoníacas. Según la leyenda convertía en piedra lo que miraba. Pero lo más interesante es, sin duda, la decoración de la portada principal. En ella se incorpora una tracería gótica y la representación de María entronizada en la clave del arco respondiendo a la difusión que el culto mariano adquiere en momentos tardomediemales. En los fustes de las columnas aparecen figuras humanas entre las que se distingue a un personaje que nos ofrece abierto el libro de la sabiduría. En la falda norte de la sierra de Covadonga sobre el pueblo de Corao se levanta la iglesia de Santa Eulalia de Abamia o Belamio. Es, de acuerdo con la tradición y las viejas crónicas medievales la más antigua iglesia levantada en Asturias tras la batalla de Covadonga. Concretamente se atribuye su fundación al mismo rey Pelayo en la primera mitad del siglo VIII aunque de aquella primitiva construcción no quede ningún resto. El templo actual presenta una mezcla de estilos a caballo entre el románico y el gótico con añadidos posteriores de los siglos XVI y XVIII. En la segunda mitad del siglo XVI la visitó Ambrosio de Morales por orden del rey Felipe II dejándonos constancia de reconstrucciones y arreglos. Ahora han edificado de nuevo la iglesia más grande por su mucha feligresía y así quedó dentro la sepultura del rey y fuera la de su mujer y son dos tumbas de piedra de las más angostas. El día que yo allí estuve era domingo y parecía que estaba allí el real del rey don Pelayo pues había alrededor de la iglesia más de doscientas lanzas de los que venían a misa y dan su razón de traerlas que como vienen a misa por aquellas tierras pueden encontrar un oso de que hay harto y quieren tener con que defenderse de él. La Puerta Sur presenta una de las más recias evocaciones del infierno y de sus penas plasmadas en la piedra con tosquedad pero con una maravillosa plasticidad gráfica. Allí hay demonios almas en pena calderos fuego sarcófagos toda la iconografía de esta portada es una síntesis de la descripción del juicio final de la resurrección de los muertos y del castigo de los condenados. Una de las escenas más interesantes es la que presenta a un alma arrastrada por los cabellos por un demonio es el traidor obispo don Opas según una leyenda del lugar Pelayo mandó a sus soldados que lo despeñasen pero su cuerpo no llegó al suelo porque los diablos le agarraron por los pelos cuando iba por el aire y se lo llevaron al infierno. ¡Gracias!